Es que me dejas admirado, siendo yo malo, tú no me pagas con mal Tú sigues bueno como no te voy a amar, eres perfecto que aun si muero me da vida Es que estando yo desahuciado por el pecado que a mi vida un día llegó Me perdonaste y me diste la salvación, como no amarte si por mi entregaste la vida Es que me dejas admirado, siendo yo malo, tú no me pagas con mal Tú sigues bueno como no te voy a amar, eres perfecto que aun si muero me da vida Es que estando yo desahuciado por el pecado que a mi vida un día llegó Me perdonaste y me diste la salvación, no tengo excusa para no darte la vida Yo te amo tanto